Música En esta ocasión les agradecemos mucho su preferencia y que nos sigan apoyando pidiendo por teléfono los alimentos. Nosotros tenemos aquí gran tradición, una limpieza, tenemos todo lo adecuado para servirles. Música Una de las cocinas más tradicionales de la colonia aéreos de Churubusco en Iztapalapa es la cocina Churubusco. Es la segunda generación y vamos a entrevistar hoy a Julio Guzmán. ¿Qué pasó Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Armando, ¿qué tal? Bueno. Nosotros les hemos sentado, ¿no? Música Don Julio y Margarita llegaron a la colonia Héroes de Churubusco en 1975 y de un restaurante de comida yucateca, el tiempo lo transformó en la cocina Churubusco, donde Julio empezó desde niño. Significa toda mi vida, desde niño, desde chiquito, desde los ocho años he estado aquí laborando. Los clientes que tenemos, muchos de ellos tienen la misma cantidad de años, tienen más de cuarenta años algunos viniendo a ese lugar, ahora son sus hijos, sus nietos. El sazón que hemos tenido se ha conservado a través de los años y la gran variedad de platillos a mí. Mi mamá nos pasa la receta, nos dice qué preparar, cómo hacerlo, siempre conservando el mismo sazón. Los platillos tradicionales mexicanos de la cocina Churubusco van desde los cincuenta y ocho hasta los sesenta y cuatro pesos. Por la crisis en la que estamos ahorita, por eso del coronavirus, sí nos ha afectado bastante a todos. En el momento no podemos recibir a las personas en el comedor, pero sí tenemos la opción de entregarles a domicilio. Nosotros tenemos la opción de ofrecerle al cliente ir por sus trastes, sus toppers, sus ollas, sus cacerolas y regresamos sus ollitas con el pedido. Quédate en casa, consume en tu colonia y compra a tu vecino. Un saludo a toda la colonia, a todos los queridos amigos aquí de tantos años, a los vecinos, a las personas que nos frecuentan. Un saludo a todos ellos. Desde la cocina Churubusco, tu vecino, Armando Vídeos. Un saludo a todos los queridos amigos. Gracias por ver el video